La policía fiscal y aduanera propició un duro golpe a las denominadas caravanas de la muerte que se encargan de introducir combustible de contrabando a nuestro país desde Venezuela. En un video quedó registrada la persecución de las autoridades a un grupo de vehículos. Esta operación terminó con el volcamiento del camión, la captura de 14 personas y el decomiso de 17 mil galones de gasolina. Este video muestra el momento en que la policía persigue un camión que lleva más de mil galones de gasolina ilegal en zona de frontera entre Colombia y Venezuela en La Guajira. El conductor del camión, que forma parte de una de las denominadas caravanas de la muerte, hace hasta lo imposible por huir, pero pierde el control, impacta varios vehículos en la vía y se vuelca violentamente. Esto obliga a los uniformados a retroceder ante el inminente peligro de una explosión de grandes magnitudes. Aunque el conductor del camión intentó huir, metros más adelante fue capturado junto con tres de sus cómplices que iban en otros tres vehículos. En lo corrido del año, la policía ha incautado 247 mil galones de gasolina de contrabando avaluados en 1.230 millones de pesos.